Evangelio de hoy, domingo 26 de febrero de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del Libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente. Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios. No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer. No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos, y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos, y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera, y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50 Al Salmo respondemos, Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo no reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con un espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. ¿Qué te está pareciendo el evangelio de hoy? Escribe amén en los comentarios y compártenos una de las razones por las que das gracias a Dios en tu vida. Nos encantaría leerlo y dar gracias junto contigo. Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron, pues, hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras que la gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación, reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, Está escrito, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, También está escrito, No tentarás al Señor, tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo, y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, Vete, Satanás, porque está escrito, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y los servían. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos relata la tentación de Jesús en el desierto. Esta lectura ofrece varias enseñanzas importantes para nosotros. Primeramente, Se nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, que se enfrenta a la tentación y la adversidad. Jesús se retira al desierto para orar y ayunar, durante cuarenta días y noches. Después de este tiempo, Satanás intenta tentar a Jesús, para que renuncie a su misión divina, ofreciéndole poder y riquezas. Sin embargo, Jesús se mantiene fiel a Dios, y rechaza las tentaciones de Satanás. En este pasaje, también se nos muestra que el camino de Jesús, es el camino de la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando Satanás le ofrece poder y riquezas, Jesús le responde, Jesús se somete a la voluntad de Dios en todo momento, y esta es una lección importante para nosotros, que debemos esforzarnos por seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Evangelio nos enseña, además, sobre la importancia del discernimiento espiritual. Jesús se retira al desierto, para orar y ayunar antes de enfrentar la tentación. Este retiro, le permite prepararse espiritualmente, para el desafío que tiene por delante. De la misma manera, los católicos debemos cultivar una vida de oración y discernimiento espiritual, para estar preparados para los desafíos y tentaciones, que podamos encontrar en nuestras vidas. En resumen, lo que la Biblia nos brinda hoy, es una importante lección sobre la tentación, la obediencia a la voluntad de Dios, y el discernimiento espiritual. Nos recuerda, que la vida cristiana es una lucha constante contra las fuerzas del mal, y nos invita a seguir el ejemplo de Jesús, manteniéndonos fieles a la voluntad de Dios, cultivando una vida de oración y discernimiento espiritual, y confiando en la protección y guía de Dios, en todo momento. Muchas gracias por acompañarnos a escuchar el evangelio de hoy. Recuerda que al compartir este video, tú también haces labor de evangelización entre tus seres queridos, para que ellos también reciban la palabra de Dios. Que nuestro Señor te colme de bendiciones en este día, y nos vemos mañana. Si te gustan los videos que difunden la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación, y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvación.com. Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti, y sobre todo aquel que reciba este mensaje. ¡Gracias!